Quiero relatar la situación increíble que estamos viviendo. Somos cerca de 300 personas que venimos de los tres vuelos de copa provenientes de Panamá. Nos recibieron en Ezeiza, en donde entrábamos en el plano obligatorio de cuarentena. En Ezeiza estuvimos bajo una persona infectada, con lo cual nos convertimos en un grupo potencialmente infectante. No tenemos control médico, no tenemos agua, no tenemos comida. Hay ancianos, hay bebés de todas las edades, hay una señora embarazada, hay insulino dependientes, hay dependientes de medicina. Nos derivaron a la autoridad luego en varios micros, donde seguimos estando agrupados, tremendamente peligroso porque la infección sigue, a la autoridad aeroportuaria. Allí nos tuvieron otras tres horas hacinados y luego de ello nos subieron a otros micros, en donde nos trajeron al cenar. Cerraron las rejas y dentro del cenar estamos sin alimentos, sin médicos y sin habitaciones para aislarnos. No podemos estar aislados, nos estamos infectando unos a otros.